Es un proceso nada fácil porque hay que definir, cada uno tiene que definir cuál es la aspiración, a cuántos familiares y a quiénes y dónde están. Pero entonces a partir de allí se puede seguir avanzando, por eso yo voy a solicitar una entrevista con la Cruz Roja Internacional la semana que viene. Además para que esto suceda, ¿es clave que consigan un domicilio? Bueno, sí, porque lógicamente donde están no van a entrar todos los familiares, entonces el CEDU está haciendo un trabajo muy bueno porque nos está ayudando a conseguir el alojamiento para cada uno de ellos, pero también eso no avanza mucho en función de que todavía no han definido con precisión quiénes son los familiares y cuántos, porque no es lo mismo alquilar un apartamento de un dormitorio que de tres dormitorios. ¿El gobierno de Estados Unidos por el momento y la embajada no ha tenido ninguna respuesta para sus planteos y para este reclamo que han hecho? Hasta donde llega mi conocimiento no, yo no he tenido ninguna noticia y por ahora ninguna información. ¿El gobierno uruguayo qué tiempo se dispone para definir esta situación, si es que hay un tiempo límite? En realidad no es que haya un tiempo límite, el acuerdo está planteando la firma para hasta un año y luego prorrogable a dos años, o sea que por lo menos durante dos años el gobierno les asegura la contención y la cobertura de sus necesidades, desde la salud hasta la alimentación, por algo ellos están recibiendo un subsidio tal cual además se establece la ley de refugiados, no es nada contrario a la norma, y eso no se le va a quitar si ellos después no tienen ingreso por un trabajo o por lo que fuera, no, 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 entonces ahí hay que generar tranquilidad y certeza de que ellos no van a quedar desamparados.